Mua 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 baby Que bonita esta Catalina Ya te pudiste parar solita Si Oh oh Y pues que estabas dormido chiquita No estabas durmiendo Cata Oh Ya puedes caminar Nena Mua Mua Hala 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 Mua 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 ¿Te diviertes Gata? Cuidado, ten cuidado amiga Tenga mucho cuidado ahí ¿Si? No quiero que Que me vayas a andar en la cara Hola mi nena OUCH ¿Qué día es hoy Catalina? Hoy es Junio 25 del año 2007 ¿Si? Un día muy bonito, muy caluroso allá afuera Muy caliente allá afuera, mucho sol Otra vez ¡Guau! ¡Muy bien! Un besito para la morenita A ver, di unas palabras Díganme unas palabritas Cuidado mija Más fácil ahora Cada día es más fácil Poderte parar ¡Gracias!